Ya nos metemos de lleno en la final del GT2000, otra de las divisionales escuela, otra de las divisionales donde está la relación peso-potencia al milímetro, pero esta vez con carrocería, esta vez con un trabajo de aerodinamia mucho más profundo y mucha más potencia, motores 2 litros, distinta reglaje de chasis y de relación peso-potencia, pero donde también hay que manejar muy finito, donde también se aprende mucho y donde también es un paso importante para llegar al turismo de carretera en un futuro para cada piloto que quiera desarrollar el deporte motor profesionalmente. ¿Qué te parece si compartimos junto a vos lo que es la final del GT2000 desde el Roberto Mouras de la Plata, en la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, para todo el país, para todo el mundo, el GT2000 se pone en marcha así. Semáforo que pasa del rojo a verde, ya se ponen en marcha los protagonistas, el GT2000 comienza a transitar los primeros metros de los 2.900 metros de cuerda, el chico del Mouras de la Plata, la punda la hace rápidamente, Jonas Lodeiro el campeón, lo sigue el subcampeón Marcelo Chapeta, ambos pilotos del GT1, qué linda carrera, cómo vienen los muchachos poniendo todo, se prende Axel Morgosian, el armenio, se prende Martín Morgosian, ambos con Piper, hace lo propio el Lana Berig en el auto de Lalo Rado, la gente del Iñers, la gente del Oeste, la gente velezana, de esta manera estamos viviendo todo el desarrollo de la competencia del GT2000 por automóvilismo del Mouras, por Mourastv.com.ar, el canal oficial del Roberto Mouras de la Plata que siempre, pero siempre te da más, vamos a estar visitando a los amigos de la fonda del Fortín, allí los amigos de Lalo Rado y de Lana Berig, que nos van a recibir la semana que viene seguramente con una rica, pero muy rica, cazuelita de lenteja, con chorizo colorado, con panceta, como nos tiene acostumbrado la gente de la fonda del Fortín, los velezanos, y si no un locro seguramente estaremos charlando con Lalo Rado y con Lana Berig allí en Liniers la próxima semana, de esta manera estamos viviendo a pleno a fondo, pura adrenalina, el desarrollo del GT2000 y te contamos que clasifica el más rápido, el que viene ganando, Jonas Lodeiro con el GT1 que va a un tiempo de un minuto, 06 segundos, 723 milésimas, segundo es su campeón que daba a 994 milésimas, tercero Juan Marangoni, de muy buen trabajo, un segundo 92 milésimas que no lo pudo plasmar en la final, estaba muy motivado Juancito Marangoni con el rendimiento de su auto número 36, el Lana Berig que va muy rápido con el GT2 que daba un segundo, 804 milésimas, en el cuarto lugar, el quinto, siempre estamos contando la clasificación previa a esta final, Dikran Morgosian, y el sexto Martín Morgosian, los armenios, y el séptimo Axel Morgosian, todos con los viper del GT2 y del GT1, más atajera Valtieri, Ruseppe, Pecci, Mena Capelli, Hortale, Machuca, Venecia, y Flavio Einsenland, que se pegaba en clasifica, reparaba, y era de la partida desde el fondo, nos vamos con cámara on board sobre el auto del piloto de Don Bosco, en Bernal, en Quilmes, así viene el piloto del K&T Racing, Flavio Einsenland, con cámara on board de automóviles del Mouras, así venimos pasando auto con Flavio desde el fondo en el GT2.000, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de este joven y rápido piloto Kilmenio, como es Flavio Eynsen Lache el piloto del K&N Racing que se viene para adelante que ya está entre los seis de adelante que ya viene superando a varios protagonistas que largaban delante de él, ya que largaba último el piloto de la máquina número 44, la punta es de Jonas Lodeiro, seguido de Marcelo Chapeta Lana Benequin ya en el segundo pelotón, aguantando a los Morgosian que se vienen como los bomberos con los Vipper, más atrás la lucha entre Dickran Morgosian y Flavio Eynsen Lache, se prende Diego Vines y Alcaño Herense vamos con Camarón Bor sobre el auto de Flavio Eynsen Lache una vez más, así lo vivís desde adentro, te apasionás y lo necesitas por Automovilismo del Mouras, por Mourastv.com.ar Camarón Bor y Automovilismo del Mouras, adelante señor director, nos vemos Chau! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Así viaja Flavio Eincel Lach, ya ubicado en el sexto lugar, entre los seis de adelante, largando en el decimoquinto lugar desde el fondo. Igual lo vivís, lo disfrutaste, apasionás junto a nosotros, como siempre. Donde está la emoción, donde está la pasión, está automovilismo desde el Mouras. Adelante, señor director, cámara on board, sobre el auto de Flavio Eincel Lach. Mouras. 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 buen trabajo para Juan Ainsenlach, me estoy refiriendo a Flavio, Flavio Ainsenlach se metía en el sexto lugar y quedaba largando desde el fondo en la ubicación número 5, realmente un muy buen trabajo para el piloto quilmeño, para el de Don Bosco, el de Bernal, el del KNT Racing, que lleva cámara on board de automovilismo del Mouras, mientras seguimos apreciando el desarrollo de la competencia, te contábamos que luego quedaba séptimo lugar, Dikran Morgosian y quedaba ubicado en el GT2, en el segundo lugar, Dikran, con el auto número 5, con el otro Piper, luego octavo, Diego Venecia, quedaba ubicado en el sexto lugar en el GT1, noveno, Carlos Rousset, y quedaba tercero en el GT2, noveno en la general, luego décimo, Danilo Pecci del GT2, décimo primero, Oscarcito Menacapelli, el de Berazateguense del GT2, y décimo segundo, Daniel Altieri del GT2, con una vuelta menos, décimo tercero, Juan Marangoni del GT1, con siete vueltas. Mientras seguimos apreciando el desarrollo de la competencia, te contamos que el promedio del ganador de Juan Roderio iba a ser de 152 kilómetros, 931 metros a la hora, el récord de vuelta para el 1, para el campeón, vuelta número 7, estaba un registro de 1 minuto, 0,7 segundos, 297 milísimas, a un promedio de 155 kilómetros, 133 metros a la hora, no largaba Hortale, ni tampoco el 70 de Machuca, completita la deportiva, firma Don Roberto Saibene, nos vamos metiendo en los últimos metros de carrera, nos vamos con Cameron Bord, ya en el sexto lugar, de la general, en el quinto, en el GT1, así viene Flavio Ainsen Lange, el de Don Bosco, el de Quilme, el del K, en este Racing, construyendo una faena impecable, largando en el decimoquinto lugar, y arribando la bandera a cuadros en el sexto, en la general y quinto en su clase, lo vemos con Cameron Bord, el autobolismo del Mouras. Y si, rapidísimo viene Flavio, como pone todo, no regala nada, administra el auto, se le iba un poco de trompa en varios sectores, de los retome y de la zona lenta, pero se las engeniaba el rápido piloto de Don Bosco, para ser protagonista y meterse en la conversación, con la punta impecable de Jonal Odeiro, seguido Marcelo Chapeta, más atrás de Lana Berig, se prende la familia Morgosian, se prende fuego Axel y Martín, palo y palo, viene en el cuarto y quinto lugar. Más atrás viene Flavio Ainsen Lange, el piloto que lleva a Cameron Bord, automolismo del Mouras, los seis de adelante, Diclan Morgosian en el séptimo lugar, octavo Diego Venecia, el cañuelense, noveno Carlos de Rousset, décimo lugar para Danilo Pecci, y el décimo primero para Oscar, Mena Capelli, el verazateguense, el hombre de la capital del vidrio, todo con las vueltas del puntero, están hasta Diego Venecia, con una menos, Rousset, con otra menos, Pecci, y con dos menos, Garcito Mena Capelli, once giros para Altieri, y Marangori, siete vueltas, los que clasificaban, nos vamos metiendo en la última vuelta de Jonas Lodeiro, va a ganar el campeón, segundo va a ser el subcampeón Marcelo Chapeta, qué linda carrera, palo y palo vienen los muchachos, nos vamos a seguir los punteros, más atrás Arlana Berry, cómodamente cosechando el triunfo en el GT2, y un tercer esjalón del podio en la general, de muy buen trabajo, tercero en la GT1, Axel Morgosian con el Viper, luego se ubica, en el cuarto lugar, Martín Morgosian, también del GT1, en el quinto lugar, el armenio de la máquina número 4, en el sexto, Flavio Eyncelach, del GT1, de muy buen trabajo, el kilmenio, más atrás Drikran Morgosian, del GT2, que queda segundo, luego Diego Venecia, en el octavo lugar, del GT1, que queda ubicado en el sexto, en la general octavo, noveno Carlitos Roset, tercero en el GT2, y noveno en la general, los nombres, los hombres, los protagonistas, ya los tenemos, en la zona de la plana, salieron de la olla, lo hace Jonas Lodeiro, lo hace Marcelo Chapeta, ya lo tenemos en la contrarrecta, van a ingresar al curvón, que los deposita en la recta principal, va a caer la bandera a cuadros, va a ganar de Jonas Lodeiro, va a ganar el campeón, va a ganar, ganó, triunfo para Jonas Lodeiro, segundo lugar, para Marcelo Chapeta, ambos del GT1, cae la bandera a cuadros, para Hernán Llanaberick, el de Liniers, ganador del GT2, tercero en la general, cuarto, Axel Morgosian, el armenio, quinto, su hermano Martín Morgosian, el otro armenio, sexto lugar, y quinto en la general, el piloto de Quilmes, el de Don Bosco, Flavio Eynsen Lache, piloto del KNT Racing, que lleva a cámara un board, de automobilismo del Moura, luego se ubicó su séptimo, Diklan Morgosian, el armenio octavo, el cayulense Diego Venecia, de muy buen trabajo, noveno, Carlos Rose, décimo lugar, Danilo Pechic, los dos últimos, con una vuelta menos, que el ganador, Jonas Lodeiro, Mena Capelli, el de Berazategui, con dos vueltas menos, el piloto de la capital del vidrio, se ubicaba en el decimoprimer lugar, Daniel Altieri, con tres vueltas menos, y clasificaba, décimo tercero y último lugar, para Juan Marangoni, con tan solo, siete giro, el récord de vuelta, quedó para Jonas Lodeiro, el promedio, el ganador, 152 kilómetros, 931 metros, a la hora, con... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 a aflojar un poquito antes de quedarnos afuera y empezar la carrera un poquito más atrás. No creo que habíamos quedado quinto o sexto. Y bueno, empezar a remontar, sabíamos que teníamos buen auto. Y la presión de Axel, los martesitos, que venían muy filosos, hicieron que tenga que acelerar y estar clasificando vuelta a vuelta. Así que hicimos tiempos de siete y pico, que bueno, para nosotros, para el auto, todo es un tiempazo récord, creo. Así que bueno, muy contento con el equipo Venecia, con Lalo Rado por este binomio. A mis amigos, que siempre me bancan. Muchos están acá, otros pudieron verla en vivo por la tele. Había que lucirse y encima iba en vivo. Bueno, había que lucirse. Parece que también, más presión todavía. Funciona acá la presión entonces. Así que bueno, contento, contento a mis compañeros de podio. Bueno, Lodero, Chapeta, que venían haciendo una carrera espectacular, pero esta vez podíamos más o menos seguirlo un poquito. No se iban tanto. Y bueno, a los sponsors, a Rima, a Cator, que me ayudan para hoy poder estar acá y en cada carrera. Disfrutalo. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Hernán Beric.